Bueno, ya andamos aquí en Chalma. Hoy es día jueves. Por ahí anda Kari grabando y voy a ver para su canal. Como pueden ver, todo está cerrado. Venimos en un día de descanso, pero bueno, ya saben, lo importante es llevarlos a conocer el templo. ¿Cómo vas, bebé? Bien. Bueno, vamos bien. Un poquito cansados porque es una bajada. Algo intensa. Así que, bueno, vamos a caminar. Bueno, quiero mostrarles la subida o bajada. Está bastante intensa, vean. Estamos batallando, bebé y yo. ¿De qué lado está Kari? Vénganse preparados con zapatos antiderramantes porque está tremendísima. La verdad, no sé cuántos metros ahorita vamos a averiguar, pero sí son bastantes y de buena subida o bajada como en este momento. ¿Qué dices? ¿Vamos a dónde? Allá. ¿A dónde? ¿Con quién? Allá. ¿Con quién? Allá. ¿Con quién? Con mamá. Miren, quería enseñarles todos los dulces que hay aquí. Juguetes. Juguetes de madera. Por ahí tenemos unos amigos que hacen juguetes de madera y entregan aquí. Miren, mucha... Gracias. Muchas cubrebocas. Mucho arte religioso. Ya llegamos. Ahí está la entrada al santuario. Bueno, ya llegamos al santuario. Ya me puse mi cubrebocas. Ahora sí que donde no había gente me lo quité porque había que respirar y bueno, se los quiero enseñar. Gracias. 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 Vamos a entrar al arco sanitizante. ¿Vale? Prepárense. A hacer sanitizados. ¿Vale? 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 Vengo. Hola, ¿por qué están...? ¡Qué van a tener! ¿Sí? Sí. Sí. Amén. 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 Novedades. Ya perdí mi gorra, pero miren lo que encontré. Unas poderosas tacatacas. A ver, se está muy una. Vamos a ver. Sale. La vamos a hacer. Antes de que vean, ¿cómo le hago? Quiero que vean a mi amiga como se ríe de mí. ¿Por qué te ríes de mí? No se emocionen, no se emocionen que todavía no la agarras Pérense, pérense Hace para allá, bebé, hace para allá que Esto es peligroso Pues ahí va, chavos, a morir se ha dicho Mira, ni un golpe, eh A ver si está yendo a golpearse Ni un golpe, cheque Vamos a hacer otro, otro ¿Cuánto cuestan esas cosas? 30 30 pesos, ahí voy Ya me salvé, estuvo cerca Ya antes de irnos a comer Como vieron perdí mi gorra, estoy muy triste Pero para eso necesitamos un juguete para divertirnos Me voy a llevar esta taca-taca A ver mi amiga me la va a dejar en 20 Pero realmente cuestan 50 No es cierto, cuestan 30 pesos cuando vengan aquí En este puesto compren sus taca-tacas de a 30 pesitos Si no se pegan Si no se pegan es gratis, ¿verdad? No Dice que si no se pegan igual apagan Bueno, pero sí duele mucho, eh Yo me acuerdo en mis tiempos Ya están dominadas, ustedes vieron Pero en mis tiempos sí, sí dolía esto Vamos a continuar nuestro recorrido aquí en Chalma Luego nos detuvimos aquí A no morir, intento Estar a la bajada increíble Traigan agua Pero la subida es peor La subida es peor Así que cuando vengan a Chalma, este Dicen que es para hacer penitencia, limpiar los pecados Yo creo que como ahí a la mitad ya limpiaste todos Porque sí está tremendo esto Miren, miren, enseñan los cristos tú y ahí arriba Allá, venden cristos Está cerrado el día de hoy Pero mira Yo creo que aquí viven, ¿no? Bueno, vamos a seguir nuestro Este es un peregrinar Vamos a seguir nuestro peregrinar Vamos a la goguete a comer algo Y de regreso a casa Sí, da tiempo Sí, da tiempo Ya llegamos a donde está el carro Subimos no sé cuántos metros Y bueno, aquí podemos encontrar un montón de dulces típicos mexicanos Si los ven de otro país Comenten si hay algo de esto en su país Cómo se llama Ahí les voy a dar una pasadita Si conocen alguno, lo reconocen Dejen en los comentarios el nombre Y bueno, un dato curioso es que no es tan caro Es barato Es barato aquí Los dulces, a pesar de ser un lugar turístico Los precios son muy, muy accesibles Es de 10 pesitos, mira 50 centavos de dólar Y bueno, vamos a comprar ¿Qué nos vamos a llevar? Ahí está Cari y ya armando ¿De qué de obleas? Obleas 50 pesos traen un buen de obleas Miren, son de café Café, capuchino Café, nuez y chocolate Café, nuez y chocolate Ok, vamos a llevar de esas ¿Y qué más? Pues... Palanquetotas De piloncillos, de miel Es palanquetotas La estaban haciendo ellos Allá está su... Que es como un hornito, ¿no? Ajá, es un... Un hornito con torno Va girando Como un trompo Un trompo Y bueno, vamos a armarnos de dulces Bueno, y aquí estamos con José Luis en su puesto Está tremendamente enorme Invítalos a que vengan a comprar aquí a Chalma Y los invitamos Todos los días Trabajamos diario Diario Hasta los días que los demás cierran Vengan a Chalma A visitarnos Hay que llegar bailando ¿O cómo es? Cuéntame la historia de la bailada ¿Ah, si no bailan? Que tienen que entrar bailando, ¿no? Sí, tienen que entrar bailando ¿Desde dónde tengo que entrar bailando? Desde la huehuete, me parece ¿O no? Vamos a la huehuete a bailar ¿Pero cómo baila? ¿Cómo se baila? Híjole No he bailado yo Tienen que entrar bailando, ¿eh? Ahora sí que ni yendo a bailar a Chalma En hueco de esos precios, ¿eh? Está muy barato aquí, José Luis Y bueno Bueno y barato Y los esperamos Bueno y ya sin gorra Porque ya la perdí Si alguien está viendo este video Y encuentra mi gorra De rancho grupero Ahí en la En el santuario de Chalma Dejen los comentarios Yo voy a buscarla Voy por ella Bueno Ya encontramos Mi famosísimo huehuete Milenario Está a este lado Hoy es jueves Hay pocos puestos Así que bueno Vamos a disfrutar De que hay poca gente Mira ahí te venden garrafones Para Para que lleves agua bendita Dicen en las leyendas Que Que el agua de aquí Es milagrosa Y por eso la gente Vean Se baña Se moja sus pies Se moja sus manos En esta agua Que el manantial Ahí donde está Es un manantial Y bueno Están haciendo abajo Del agua guete La gente toma fotos El lugar está muy bonito Como siempre Ya saben Su cubrebocas Y Les voy a recomendar Que vengan entre semana Para que no No haya mucha gente Como el día de hoy Me ha encontrado algo Vean Allá arriba Está la virgen dorada A ver si la alcanzan a ver Bueno Ahorita ya no le da Pero hace ratito Le daba el esplendor De Del sol Y brilla Bastante Bastante bien Música 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 ¡Suscríbete al canal! bueno amigos hasta aquí llegamos con el vídeo del día de hoy hoy perdí mi gorra perdí como 20 kilos de esa subida y bajada está tremenda me despido aquí con el aguete de fondo el aguete milenario cuando vengan a su visita ya saben recoger su basura si toman o manejen porque la verdad que hay muchos puestos de que pueden tomar y la carretera está está muy sinuosa así que ya saben conductor designado también saben que tienen que hacer suscribirse a nuestro canal si les gustó este vídeo si de algo les sirvió si se entretuvieron te comenten los manita arriba bueno mi nombre es severardo por ahí que alguien también les les dice adiós ya no hay nadie estamos solitos y bueno váyanse también a su canal porque ella también grabó vídeo del día de hoy aquí en chalma visitamos el aguete milenario conocimos el santuario y bueno nos divertimos juntos nos vemos en un próximo vídeo ya saben mi nombre es severardo hasta la próxima y les adiós a los suscriptores ya saben mi nombre es severardo hasta la próxima y les adiós a los